Para mantener una actitud positiva y siempre llenarnos de contenidos positivos, Rafa Fá los tiene para ti, porque su finalidad es el que la persona conozca su valor personal y lo lleve al conocimiento de sí mismo en el programa de En Concreto. Lindo y querido y para toda la gente linda, mi familia de Los Ángeles, del sur de California, y bueno, de todo Estados Unidos, de todo México y de todas partes donde sintonicen a cualquier hora, a diferente momento. ¿Para qué eres bueno hoy? Es interesante esta pregunta. Todos podemos ser realmente buenos e increíbles. ¿Y saben por qué? Porque cualquiera puede servir. Así, servir. No tienes que ser premio Nobel, no tienes que ser parte de la realeza o ganar un Oscar de la academia, ni siquiera tienes que tener un título universitario para poder servir a los demás. Como decía el doctor Matthew Luther King, decía, solo debes tener un corazón generoso y un alma llena de gratitud. Y en verdad, los amargados, los rencorosos, los tibios y timoratos, generalmente no les gusta tener ese hábito de ser servicial. Y ya no digamos con la comunidad donde viven, sino ni siquiera en su trabajo, ni siquiera en su familia. Imagínate, cuando una persona entiende que tener el don del servicio es algo importante, ella misma cae en la cuenta que puede ser mejor y así ayudar a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene, decía mi abuela. Les digo algo, queridos muchachos, queridos jóvenes, porque este programa es muy enfocado a los jóvenes. Nadie puede hacer lo mejor que tú, ni vivir tu vida por ti, ¿ok? Porque cada uno de nosotros está recorriendo su propio camino, con sus propias circunstancias, sus propias metas, sus propias aspiraciones. Y la realidad es que todos tenemos habilidades y fortalezas, así como carencias y debilidades. Cuando nos comparamos con otros, estamos viendo solo la portada, solo la fachada, solo lo que se ve por fuera, ¿no? Con Photoshop, como decimos. Y es lo que nos muestran, pero no conocemos con exactitud su interior. ¿Cómo es su vida privada? Dicen que ojos vemos, pero corazones no sabemos. ¿Qué demonios vienen cargando? No sabemos cuál es su pasado, qué es lo que los acongoja. Decimos en México, solo el que carga el costal sabe lo que realmente pesa. Creo que debemos olvidarnos un poquito de lo que está pasando, de lo que están haciendo los demás, y enfocarnos en nosotros mismos, en superarnos día a día, cada mes, cada semana, no sé, hacer mejor de lo que éramos hace un par de semanas. Cualquiera de ustedes tiene ese potencial de mejorar y crecer para agregar valor a los demás y hacer mejor este mundo. Es cuestión de aprender a usar nuestra fortaleza, nuestro talento. Todos tenemos alguna cualidad, por pequeña que esa sea, y ¿saben por qué? Porque Dios no hace basura. Por lo tanto, debemos estar atentos y abiertos a aprender cosas nuevas, constantemente, y a seguir puliendo y mejorando esas habilidades, ese diamante, que ahorita a lo mejor estamos un poquito en bruto, pero que podemos ser un diamante que brille intensamente, como una joya preciosa. Y la única forma de volverte bueno, y luego experto, y luego extraordinario, es intentando, practicando, estudiando, perfeccionando tu habilidad, tu talento. Y el primer tip que yo les puedo dar es creer que se puede. Creencia es la diferencia. Y si fallas, pues a intentarlo nuevamente, pero con más sabiduría que te llega de la práctica. Recuerden, queridos muchachos, la práctica hace al maestro. Todos tenemos lo suficiente, todos somos suficientemente buenos para lograr algo. La clave es proponérselo. Entonces, creer que es posible es el primer paso para alcanzar el éxito. Debemos entrenar nuestra mente para forjar un carácter de lucha, de trabajo, de compromiso. Porque nada es gratis en la vida. Y que te haya dicho que triunfar es fácil, te mintió, simplemente te engañó. No es verdad. Lograr el éxito cuesta, y mira que cuesta mucho. Y mientras más te tardes en arrancar, más te tardarás en poder saborear las mieles del éxito y del triunfo. Siempre les digo a los jóvenes como ustedes que si esperan un milagro que reactive sus vidas, pues diario ocurren milagros, muchachos y chicas lindas. Y hoy ha sucedido uno tremendo. Tú despertaste a un nuevo día. Así que vívelo intensamente y agradece al cielo que te dio una nueva chance de ser mejor, de lograr tus metas y tus sueños. No le cambien, que lo mejor está por venir. Siempre positivos y echarle peligro. Gracias. Para continuar escuchando más contenidos positivos de En Concreto, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. Y tendrás todo en tu dispositivo móvil gratis.